Eslovenia es el peor equipo en ataque de los ocho que juegan en esos cuartos. Ahí va Juan Carlos Navarro, canasta de Navarro, dos, el cuatro y el siete han anotado todos los puntos. Cuatro Pau, dos. El triple falla, el rebote para Pau, a partir de ahí empezamos a crecer. Corre el siete, corre Juan Carlos Navarro, marca los pasos. ¡Oh, esperanza! ¿Qué es el banquillo español? Porque dicen que tiene sangre Jack Alacovic y que no debería estar jugando. Sí, en la cara. Sí, sí, tiene sangre, pero mucha sangre además. Lo que me extraña, además, yo lo había visto antes y el árbitro que estaba delante no ha parado. Siendo buena, han metido algunas canastas de ellas con situaciones complicadas. Si seguimos defendiendo igual, no van a tener buen porcentaje. La bombita de Navarro que está ya parcial de 4-0, canastón de Navarro. En principio será para jugar este ataque para Pau Gasol. Pues no, el triple de Juan Carlos Navarro, triple, tri, tri, triple de Juan Carlos Navarro. Normalmente Rudio Calderón. El balón para Juan Carlos Navarro, la ayuda en el bloqueo de Mar. Van a jugar el 2x2, ¿no? Bandejita de Juan Carlos Canasta. Bueno, pues no podemos pedir más para las dos primeras jugadas del partido. Mi respeto para los dos que tengo aquí, dos grandes. Juega una final olímpica que hemos tenido. Y tenemos que disfrutar, triple de Juan Carlos Navarro. Tenemos que disfrutar de esta generación y de estos jugadores. Porque no sé cuánto nos durarán y tardaremos mucho en tener otros como estos. España, y es que 10 puntos, Eslovenia, en 15 minutos, 10 segundos. No, 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 no. España en el segundo y el tercer cuarto nos ha recordado a la España de los últimos cuartos de final que vimos en un europeo que fue en Polonia contra Francia. Juan Carlos. Bueno, ¿cómo está? Ya. Solo faltaba eso para España, que se sumara... Ricky Rubio para Sergio Yul. Sergio Yul delante de Múrich. Está solo Juan Carlos Navarro. Claramente. Triple de Juan Carlos Navarro. El 7 asume responsabilidades. La canasta. El balón ya para Juan Carlos Navarro. Navarro defendido por Oswald. Navarro juega con Ricky. Ricky Rubio delante de Draghi. Ricky asiste para Mar. Mar para Juan Carlos. Está solo el triple. Triple. Triple de Juan Carlos Navarro. Tirar de tres puntos a pesar de sus dos diez y meter muchas canastas. Solo Juan Carlos Navarro. Canasta para España. Importante también ese primer ataque. Vaca. Y Vaca dice no, 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 no. Por aquí no. Ya en el otro raro Juan Carlos Navarro se apoyan tabla. Dos para el capitán. Ahora se lo pensará un poquito más Maca. Ya cuando te meten un gorro. Vale. Podrán aguantar el primero y el segundo. Pero el tercer cuarto ya estará muy asfixiado. Y es el partido número diez del campeonato. Triple de Juan Carlos Navarro. Triple. Triple para España. De cero a diez. Sobre todo por la zona, ¿eh? Entonces necesitamos ahora jugadores que sean capaces de meterla. Y que si no, Juan Carlos Navarro. Me vale, me vale. Me vale. Me vale. Está al cien por cien en tiros de dos puntos. Le hizo cinco de cinco en triples a Lituania en el partido de cuartos. Navarro, buena la penetración de Juan Carlos. Canasta, bien fácil ahora de Juan Carlos Navarro. Canastón del siete. Bueno, vamos a defender. Seis puntos están jugadas estos dos vistes. Ahondan, sí. Ahondan en la cabeza. Canasta. El lanzamiento de Juan Carlos Navarro. Canasta. No en todas, por lo que veo, ¿eh? En tu viaje. Cuenta España. El balón para Calderón. Ahí sale bien el bloqueo. Navarro se levanta. Juan Carlos. Bueno, bueno. Canasta de Navarro. Hay que aprovecharlo. Está en momento caliente. Ahora el equipo lo va a buscar. Está en momento. Ahora Calderón. Muy buena la defensa de McAlef. Ahí va Juan Carlos Navarro. Se pasa el rebote para Rudy. Segundo esfuerzo. No hay persona. Vamos, hay que seguir. Hay que seguir, claro. Juan Carlos. Tercer esfuerzo. Rudy que mira al colegiado. Espero que no entremos en la dinámica de protestar todo. Rudy. Rudy penetra hacia afuera para Juan Carlos. El de tres. Triple. Triple. Ahí. Triple de Juan Carlos Navarro. Partidazo del capitán. Tiempo muerto de Macedonia. Es mejor estar cinco arriba. Esto es de Peregrullo que uno detrás. Pero. Y lo que hablábamos de lo inteligente de Macedonia. En el momento en que nos hemos ido de cinco. Tiempo muerto. O sea, rompen el partido. No quieren que en ningún momento creamos que nos podemos escapar. Y ahí el entrenador pues hace que otra vez se vuelva a la situación de un partido muy. Tiene el balón. No ha podido aprovecharlo. Ahí está Juan Carlos Navarro. De tres. Tri, tri, tri. La cara, el grito de Juan Carlos Navarro. De verdad. El triple sobre la bocina. Y los míos que es emisión de siete. Que nos pueda sorprender este chico todavía. Llenados del Barça y del Tau. Estarán diciendo. Y este, pero este es el que vino por aquí. Por viejo. Vaya, vaya. Y este otro. Triple de Juan Carlos. Y el conjunto macedonio. Y el balón ya para Navarro. Se levanta Navarro. Canasta de Juan Carlos Navarro. Canastón. Canastón de Navarro. Estaba en 36. Su récord. Que no podemos dejar esas canastas fáciles. Bueno, sobre todo porque como comentábamos antes en la transmisión. Hay un jugador que seguro va a meter puntos. Que es Parque. Y otro que es Batum. Triple, tri, tri. Triple de Juan Carlos Navarro. Menos mal. Como siempre, Juan Carlos Navarro. Y que sean Parque de Batum. Y que sean con dificultades. Con el balón en manos de Ricky. Ricky para Navarro. Navarro bota el balón. Ahí intenta buscar el triple. Triple de Juan Carlos Navarro. Y luego voy a estar en el partido. Lo está haciendo una cuestión personal. Sí, sí, sí. Por cierto, que Parque ha dicho que ya nadie le puede decir que no ha llevado a Francia a una final. Y dice que por eso se ha quitado bastante presión de sus hombros. Por cierto, el recuerdo que tuvieron ellos también desde aquí. Para el padre de Felipe Reyes y para el padre de Víctor Claver. Dos familiares que estuvieron con nosotros en Turquía y que por desgracia hoy no pueden estar aquí. Buen pase. Bueno, bueno, bueno. El 7 y el 4. El 4 y el 7. Mate de Pau. España que se coloca 10 arriba. 36 España. 26 Francia. Tiempo muerto, Vincenco Le. Juan Carlos Navarro. 6'23 para llegar al final del tercer cuarto. Juan Carlos con Marcos. ¡Oh, qué bueno! Baloncesto. Tiempo muerto de Francia. España 60. Francia 49. Delante del está Tony Parker. Marcasol. Juan Carlos Navarro. Ahí está Navarro botando el balón delante de Batún. Busca la posición. Pau se levanta. Juanqui de 3. Triple. Tri, tri. Bueno, bueno. Triple de Juan Carlos Navarro. Pero te habéis visto además final de Francia. Tiene un blog de lo más divertido. ¿Ah, sí? Vamos a morir de la risa leyendo otra hora. El balón para Navarro. El lanzamiento de Navarro es de 2. Qué pena. Se sentiendo. 10 tapones. Pide tiempo muerto Francia para la siguiente jugada que haya lugar. Ahí está Juan Carlos Navarro. Personal. Canasta. Noventa y dos. España. Señores, señores. El gesto de rabia. El gesto de campeón. El gesto de MVP. De Juan Carlos Navarro. España 92. Francia 77. Solo quedan dos minutos y doce segundos. Se ríe Calderón y atención que se sienta el grito, no sé si escucha, es MVP. Impresionante. Es impresionante, sí. Es que... Españoles y lituanos unidos en el reconocimiento a ese hombre. A Juan Carlos Navarro. Puños en alto. Ahí vemos a Rudy Fernández, Carlota. Sí, sí, está en todo. Está Navarro ahora, súper abrazo también con Marc, que le levanta. Es que además que triunfe en este baloncesto musculado que tenemos. O sea, que un jugador como este triunfe es una maravilla.